Todo lo que se ha recaudado en este club, porque la campaña que estamos haciendo los cuatro clubes de Paraná, los cuatro clubes de Leones de Paraná, tiene su lugar de recepción acá en calle Pellegrini y en el club de Leones Parque Urquiza. Y también allá han recepcionado muchísima ropa. Yo quiero destacar realmente, más allá de agradecerle a toda la gente que ha venido, pero a la iglesia luterana que vino con toda la ropa seleccionada, con los nombres de las cosas y a un camión que vino lleno de mercadería de aldea brasilera, un grupo de chicas jovencitas que escucharon y vieron televisión y sabían lo que estábamos haciendo y bueno, se pusieron a trabajar y realmente más de 50 bultos trajeron. Van a Santa Fe, ¿no? A Santa Fe, sí, sí, sí. Al sur de Santa Fe. Realmente están sorprendidas y admiradas. Emocionadas estamos, porque realmente las expectativas que teníamos nos superaron totalmente.